Bienvenidos a todos, Shalom, gracias por el apoyo, gracias por acompañarnos Tenemos presentación especial, improvisada, no es estudio Pero estábamos a punto de empezar a subir los muchos videos que tenemos por subir a YouTube Entonces, antes revisamos nuestro correo electrónico La verdad es que no andamos en Facebook y no andamos en el Internet así como mucho Cuando nos metemos al Internet, por lo regular es para meternos a YouTube directamente Subir los videos, salir, ir a Facebook, subir los atajos y revisar el correo electrónico Y pues entramos y salimos Así es de que eso hacíamos, pero antes de subir los videos a Facebook Decidimos traer al frente este estudio que es muy importante Habla Raza Lonzo Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Trinidad de Juda La fecha es lunes, julio, no, no, no Es agosto, primero, primero de agosto Lunes, primero de agosto 2016, son las 11.43 minutos AM Ahora tenemos presentación especial, ¿a qué nos referimos con eso? Nos referimos al hecho que al revisar nuestro correo electrónico Vimos un mensaje de nuestro querido hermano Raz Yason Teferri Autor, compositor de Raz Teferri Talmud O Raz Teferri Metrashim En el WordPress.com Y la comunicación Nosotros vemos la importancia, relevancia para comunicarla Así es de que vamos a leer lo que él nos escribió Y entonces vamos a leer lo que nosotros respondimos La correspondencia es en inglés, vamos a improvisarla Dudo que haya dificultad Al parecer este mensaje fue enviado el sábado Olvidé la hora exacta, pero fue, pues, no sé, en la tarde Antes de oscurecer, lejos de acercarse a la hora de oscurecer O sea, después de mediodía, pero antes del oscurecer Entonces, ¿por cuál razón? Dice Shabbat Shalom, Wendem, hermano Shalom, Aleija, Wendem, Alonso Wendem, Yasson, Raz Teferri Metrashim Aquí Dice, damos gracias por el razonamiento Así como mientras continuamos nosotros creciendo en gracia Y el conocimiento, Da'at, es lo que dice De Adoneno Wemosheno Interesante Adoneno, nuestro señor Wemosheno Nuestro No sabría traducir eso Yeshua HaMosheno Wemosheno Bueno, sea como Como sea A la gloria De Apieino Nuestro padre Melkeino, nuestro rey Edamao Yer Selassin Mucho De lo cual debemos Pues Podar Cortar O sea Cosechar Cuando uno Corta las orillas Bueno, cuando uno Rebaja Pues Está sorteando Y Rebajándole A la cosecha Es decir Cortando el fruto Pulgando Quizás Dice De De nuestro Razonamiento Todavía Masticando Y Rumeando La comida O Rumeando Mucho De De eso De lo De lo que se habló Sea la voluntad De ya Ya willing Queriendo ya Nos permita Continuar A nosotros En el razonamiento Hacia adelante En el futuro Para que El yo Es decir Me imagino que yo Pueda yo Clarificar Si estoy Mal Entendiendo Ciertos puntos Que requieren Algún tiempo Del considerar Solamente Solamente Una Una perspectiva En relación O Respecto A El Alef Y Pe Af O sea Bueno Deja de finalizar Con Considerando Deuteronomio Capítulo 30 Versículo 11 Al 13 Proverbios Capítulo 30 Versículo 4 Epístola Romanos Capítulo 10 Versículo 6 a 8 Todos estos versículos Son en relación De que Quien ascenderá Hacia el cielo Es decir Traer Cristo Hacia abajo Quien descenderá Hasta Hasta el infierno Podríamos decir Y es decir Levantar a Cristo Esas son las escrituras Que da por referencia No estamos desanimando El estudio Del Zohar O el aprender Sobre El conector Del Vav O el Wow Solamente Una palabra De precaución A Nuestros hermanos Y hermanas Especialmente Considerando Que el Zohar En su Redacción Moderna Es Una Especulativa Un texto Especulativo Por Shimon Bar Yochai Estudiante De Rab Rebino Akiba Un falso Meshiach Shimon Bar Yochai Que vino Hacia arriba O se levantó Por razón De que Israel Rechazó A Yeshua Como HaMashiach Y Y su Kabbalah Recepción Y su Pues su Eble El recibirle Me imagino Que es en relación A establecer Otro Kabbalah Porque en el Amharico Dizir Kebele Es decir Recibir Entonces Parece aquí Decir que Pues como no Lo recibieron Establecieron Estos otros Otro Kabbalah La cuenta Histórica De estos Y esos Son muy Interesantes También Lo que ellos Llaman El Kabbalah Probable Mejor Referido A eso Como el estudio Del Makom Sefri Makom Es El hebreo Para decir Una estancia Lugares Ciudades Y Sefri Los Pues me imagino Los puntos De energía Los Seferot Un más Antiguo Estudio Los cuales No incluyen Da'at Al menos Que haya sido Modificado Da'at Pues como da Referencia aquí Es decir Conocimiento Veamos aquí Y Si recuerdo Esto O sea Ya Ya Había sido Informado Acerca de esto O lo notas Lo puedes notar En algunos Diagramas Del Kabbalah Que no aparece Esa estancia De Dante Fue En mi conciencia El dar Una palabra De Discernir Cuando Allegándose A tales textos Para la familia En especial Antes De ser Realmente Aterrizados En la Biblia Shabbat Shalom Amado Entonces Es una Excelente oportunidad Porque Mucho de lo que dice aquí Es Si es Aplicable Empezando con El Alef El Pe Y el Af Esa fue Equivocación Nuestra Porque Y continúo pensando Como cuando Pienso del Alef Eh Pienso de la boca El Alef Es la cabeza En el Amharico En el Amarña El Alef Es la boca Lo que En el Hebreo Es el Pe El Pe Entonces Alef Es cabeza En hebreo Pe Es la boca Más En el Amarña Af Es La boca Entonces Quizás Esto sea La razón No sé No No busco Justificación Cuando Durante de una Comunicación Que subimos A internet Que razonaba Yo con mi hermano Cuando me dijo Oh pero Alef es la cabeza Dije Ah si cierto Estás Completamente En lo cierto Sabes que Se me No sé Que sucedió Se me Se me Escapó Pues o sea Yo he estado Pensando Audio 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 Boca Boca Entonces Me Me corregí Dije Estás Completamente Cierto O sea No No hago Lucha Contra eso Entonces Eso es De acuerdo A A ese Comentario Y esto es Como nosotros Respondimos Yes I Wendom Si Hermano Entendido Sobreentendido Y bien Recibido A nuestra Ventaja Yo en lo Personal No estudio Este material Personalmente Es decir El Zohar Todos los Puntos Los cuales Yo he traído Al frente Son revelaciones Las cuales Yo personalmente He recibido Libre De Estos De estas Otras Influencias Con la excepción Quizás De Cuando Entre Cornías Hablé Del Roche He Itzain Ese fue Un Pensamiento Prestado Directamente De Albert Gosling Dice Lo cual En si mismo Digo yo No es más Que una herramienta A través de la cual Aunque sea Basado En Exactitud O sea Por decir Sea Sea o no sea Verdad Basándonos A letras Pues Lo que intentamos Decir Como continuamos Aquí Elaborando Es de que Sea o no sea Algo Así como Preciso El contento O el contenido Prueba En si mismo Su Utilidad El O sea Si hablamos De estas letras Es decir Que Aunque no sea Algo así Como que Podríamos Decir Oh Es Es Algo Concreto Seguro Afirmado Y no sabría Como decirlo Porque estas son Interpretaciones Porque las letras Las podríamos Modificar De forma Que Se preste La lengua Para hacerlo Entonces Lo que intentamos Decir Es de que En si solamente Pues no es más Que una herramienta Para traer al frente Ideas Y entonces No intentamos Establecer Ningún tipo De Fe o Creencia En algo Que Pues simplemente Es útil Como para traer Al frente Perspectivas Puntos de vista Lo cual En si mismo Se demuestran Ser útiles Porque pues Rush Cabeza Y entonces No más Hey El aliento Y puedes llegar A ciertas conclusiones Que realmente No tiene Yo no creo Que tenga Que tenga error En el sentido De que pues No estamos Adorando la letra No estamos tratando De establecer esto O sea Fue un comentario Entonces Pero lo Dijimos Específicamente Este comentario Que vamos a hacer Lo prestamos De Se dice Que las referencias De este tipo Es todo lo que hicimos El audio Está disponible Más es en inglés Dice Entonces Pues estas cosas En si Se demuestran A través del contenido Que pues Se pueden usar Son útiles Yo entiendo Yo sobreentiendo Le digo Y este Bar Yo 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 Si He notado Yo Que lo adoran Y lo exaltan Así como El supremo revelador De Y Hago la pregunta O sea Pongo la señal de pregunta Porque pues El supremo revelador De que Pero Bueno Esos son ellos Bueno Digo Lo que Lo que Ellos Lo que Ellos Puedan Recibir Lo cual Es A lo mejor O a la mejor Situación Circunstancia A lo máximo De su capacidad Solamente es más Que una sombra De nuestra imagen A nuestra semejanza Y aunque Even then I have Y Sin embargo De todas maneras Sin embargo Yo He He mencionado Estas referencias En Una Estricta Alineación Con lo que Sirve como Un testigo Secundario A nuestros Encuentros Personales En que Pocos Recursos Hemos Nosotros Llegado A cruzarnos En camino Es decir Encontrado Hemos Se nos Han Presentado Frente A nuestro Camino Se nos Han Cruzado En camino Que dan Asistencia A mi En lo Personal En explicar Cierta Información En una Forma En una Manera Más Simplificada Y Sin embargo Así Siendo Así Nosotros Tomamos El Extra Cuidado En el Asunto No Ignoremos La Admonición O El Reprender De Parte De un Hermano Y esto Se le Hacemos El comentario O sea Aunque Nosotros Somos Libres En la Conciencia De Error Tomamos Es decir Tomamos Muy Cuidadoso Consideración A lo Que nos Trae Al Frente El Hermano Al Menos Que Vayamos A Ignorar Quizás Una Advertencia No Nos Exaltamos Pretendiendo Ser Perfectos Incapaces De Cometer Error Por Cual Razón Le Decimos Y Tomamos Tu Consejo Muy En serio Porque Pues Ahí Está La Prueba No Lo Vaya Ignorar Yo Y Jehová Eso Utilice Para Mi No Mi Malo Osea Para Mi Propia Instrucción Pero Para Que Sufrir El El Castigo Y No Es decir Que El Castigo En El Sentido Malo Pero Para Que Sufrir La Experiencia Amarga Cuando Podemos Hacernos Humildes Y Recibir El Consejo Porque No Pero Nosotros Aseguramos Que Yo Y Yo Todo Lo Que Nosotros Hablamos Nosotros Lo Podemos Demostrar Ser Cierto Y Probar Sin Ninguna Duda Que Viene Directamente Que Es Prestado Directamente De La Biblia Y A Través Del Testigo Viviente De Su Majestad En Cristo Siendo Que Eso Es La Biblia El Único Recurso Que Yo En Lo Personal Estudio De Donde Yo Aprendo Con La Excepción De Quizás La Autobiografía De Su Majestad O Sea Pero Quienes Nos Acompañan Saben Que La Biblia Es Lo Que Leo Es Lo Que Yo Estudio Y Pues Eso De La Boca De Un Testigo Fiel Y Verdadero Pues Nosotros Somos Descabezados Es decir Ahorcados O Como Se Dice O sea Como Cuando Le Cortan La Cabeza A Un Tipo Y Colgados Para Que Cristo Se Ha Puesto Por Nos Cabeza Lo Cual Salva Testigo Nuestra Comunicación Nuestra Boca De La Corrupción Es Decir No Somos Nosotros Cabeza Pero La Removemos Para Para Replazarla Así Es La Voluntad De Nuestro Padre Jali Zelazio I Que Cabeza Por Nosotros Sea Cristo Jesús Esto Lo Hacemos Nos Colgamos Nos Crucificamos Nos Degollamos Y Eliminamos Nuestra Cabeza Corrupta Para Abrir Campo Que La Cabeza Quien Ha Sido Elegida Por Jali Zelazio I Sea Sobre Nosotros Cabeza Y Nosotros A Esa Cabeza Cuerpo Es 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 Y De Lo Protege De La Corrupción Las Experiencias Las Cuales Yo Hablo Son Las Verdades Que Yo He Adquirido A Través De La Vida Nosotros No Dependemos No Necesitamos De Ninguna Forma O Manera El Zohar Siendo Que Todo Lo Que Nosotros Hemos Recibido Es Directamente De La Biblia Y Los Años De Videos De De Pues Rollos De Video Y Audios Testifican Que Desde El Principio Nosotros Hemos Sabido Estas Cosas Nosotros Mismos En Cristo En Luz De Su Majestad Siendo Así A Través De Las Muchas Libretas De Los Muchos Cuadernos Que Tenemos Se Encuentran Diagramas Apuntes Se Encuentran Diseños Años Viejos De Los Mismos Patrones Expresados En Algunas De De Los Estudios De Otras Gentes Lo Cual Solamente Confirman Que Yo Sé Que Lo Que Yo Sé Utilizando La Más Fuerte Evidencia Y Esa Es La Evidencia De La Vida De Su Majestad Imperia Jalic Selacio I Y Mi Vida Es Es decir Y La Mía La Experiencia Mía La Vida Mía En Espíritu De Cristos En Es En Perfecto Concord O sea Es Está ¿Cómo Se Dice Agreement Está De Acuerdo En Perfecta Armonía O Está Perfectamente De Acuerdo Con La Biblia Vieja La Antigua Biblia Regular Común Y Corriente Y El O sea Y Acercas De Eso Del Va O El Wow Y Hago Pregunta Esos Esas No son Más Que Dibujos Letras Las cuales Son Utilizadas Como Una Herramienta De Enseñar Las cuales Son Inferiores Al Yo Soy El Conector Y Lo Digo Con Toda Sinceridad Solamente Y Solamente A través Y dentro De Cristo Enluce Su Majestad Yo soy Y no me puedo Negar A yo Y yo Mismo O Y Acercas De La Lef Y Como Lo Mezcle Con El P Con El P Eso Fue Completamente Mi Error Aunque Continúo Por Cualquier Razón Cuando Cuando Veo La Lef La Boca Es Lo Que Viene A Mi Mente No Digo Que Es Correcto Pero O sea Ese error Fue Mío No No Lo Presté De Nadie Ahora Continúo Diciendo Damos Gracias Aunque Voy a Hacer Un Video En Español Y Leer La Comunicación Que El Yo Yo Traído Al Frente Y Leer Nuestra Respuesta Porque Pienso Que Es Una Excelente O Grandiosa Herramienta Y Es Una Buena Cosa Lo Que Has Hecho Y Todo Rastafari Puede Beneficiar De Esta Comunicación Porque Yo Sobre Entiendo De Donde Viene El Yo Su Posición Es Decir Porque Desde El Principio Nosotros Propositamente Hemos Enseñado El Leer Y El Estudiar La Biblia Cualquier Otra Cosa Nosotros Dicimos A Todos Que Aprendan En Su Propia Cuenta Por Si Mismos Y Que Lo Aprendan En Algún Otro Lugar Porque Suficiente Confusión Plaga A Rastafari Como Para Que Nosotros Agreguemos A Esto Como Si Las Cosas No Fueran Suficientes Desafortunadas Pero Es Una Palabra No Correcta Porque Pues No Hay Fortuna La Verdad En Cristo Jesús En Luz De Su Majestad Es Cierta Y Asegurada No Hay Error Pero Damos Énfasis En El Hecho De Que O sea Entendemos Que Como Está La Situación No Va A Ser Que Nosotros Agreguemos A Esta Confusión Como Si No Estuvieran Las Cosas Tan Grave Como Están En Esta Instancia En Este Presente Momento En Relación A La Ignorancia Del Rastaman Así Es De Que Por Mi Parte Gloria Es En La Biblia Y La Biblia Es El Punto De La Reunión De Toda La Humanidad Ahora Pues Eso Lo Que Traemos Al Frente Es Muy Importante Entender Esto Porque Porque Pues Mi Conciencia Es Libre Pero Sin embargo Hace Muchos Buenos Puntos Es Necesario Estar Aterrizados Para Poder Prestar De Algunos Otros Tipos Pero Pues Lo Dicho Será Suficiente Algo De Que Meditar Buena Comunicación Damos Gracias Por Ella Y Lo Comunicamos Para Que Aprendamos Para Que Vean Que No Estamos Pensando Nosotros Solamente De Si Hay Riesgo En Estar Buscando Otras Cosas Y En Lo Personal No Busque Nada Como Lo He Dicho Dejo La Tele Correr En Youtube Y Aparecen Videos Y A veces Pues Estoy Escuchando Cosas Que Yo Sé Que Son Ciertas Pues Me Llaman La Atención Más Sabemos Que Nosotros Siempre Nos Hemos Dedicado A A A A Estudiar La Biblia Y Eso Es Tomar Si Recomendamos Este Tipo Albert Colzán Es Porque Pues Sea Lo Que Sea No Obedezco Las Cosas Que No Me Parecen Solamente Presto De Lo Que Ya Hemos Nosotros Testificado A Ellas A Esas Cosas Desde Hace Mucho Tiempo Más Más Si Hemos Beneficiado No Solamente De Este Tipo Pero De Muchos O Sea Porque De Todo Se Puede Aprender Y Carlas Con Más Facilidad No Hay Mal En Recibir O Sea No Me Importa Quien Sea Este Tipo Bar Yo Jai No Me Importa Que Crean De Él No Me Importa Si Lo Adoran No Voy A De Utilizar Cosas Que Son Ciertas Simplemente Por Un Temor O Algo Así Yo Sé Que Todo Funciona Y Me Baso Las Cosas Que Hablo Las Hablo Porque Las He Vivido Las He Vivido Y Yo No Tengo Vida Fuera De Esto Y No Me Voy A Negar No Tengo Nada No He Sido Nada Y Esta Fue La Cosa Que Se Me Dio Y No La Voy A Rechazar Porque Fuera De Esto No Soy Pero En Esto Todas Cosas Soy La Evidencia Son Testifico Las Cosas Que Son Verdades Lo Que Hablo Cuando Obedecen El Consejo Las Experiencias De Quienes Me Rodean Testifican Al Hecho Que Lo Que Hablo Es Verdad Porque Se Demuestra Efectivo No Porque Yo Quiero Que Sea Así Pero Porque Yo Murí Ya Hace Tiempo Ya Yo Me Crucifiqué Ya Hace Tiempo Y Todos Los Días Porque Yo Sé Lo Que Es Vivir Una Mentira Así Es Que Yo En Cristo Y Cristo En Yo Somos Uno En Su Majestad Imperial Y El Reinar Es Mi Derecho Por Nacimiento Tuve Que Sufrir Y No Me Da Miedo Hablar Lo Que Es Verdad Porque Sé Que Está Probado Por El Fuego Y Si Digo Un Consejo Es Porque Ya Lo He Vivido Y No hablo Cosas Las No Para Librar Quizás Aquellos Quienes Reciben El Consejo De No Sufrir La Misma Experiencia Amarga La Cual Yo He Tenido Que Vivir Ese Es El Objetivo Y No Me Voy A Reducir A Límites Que Me Van A Perjudicar En El Intentar Obtener Esta Meta Lo Cual Va A Ser Al Sufrimiento De Aquellos Quienes Quizás Pudieron Haber Aprendido Importante Que Nos Ayudemos Y Demos Admonición Uno al Otro Pero Pues También Hay Veces Hay Que No Tomar Las Cosas Fuera De Contexto No Sabemos Que Es Agradecer Pero El Hecho Que No Sabemos Que Si Quiera Significa El Agradecer Estamos Un Paso Más Cercas Al Empezar A A Agradecer Pero En Cristo Jesús Es Lo Único Que Puedo Decir En Él Todas Cosas Son Posibles Pero No Me Voy A Separar De Él No Me Voy A Apartar Si Somos Uno Estamos En La Misma Capacidad Y No Me Voy A Ser Menos Porque He Sido Menos Toda Mi Vida En Él Soy Soy Quien Soy Porque Fui Llamado Yo No Escogí Esto Yo No Lo Escogí Y No Lo Merezco Pero Tampoco Lo A Rechazar Reinar De acuerdo A su Palabra Es Mi Derecho Por Nacimiento Y No Hay Nada Que Me Pueda Hacer Cambiar De Esta Verdad Porque No Me Puedo Negar Así Como Él No Se Puede Negar Sería Una Mentira No Dejaré De Hablar Las Cosas Que Yo Sé Que Son Ciertas Por Las Inseguridades De Algunos Otros Tipos Suficiente Fuego Me Ha Tratado Como Para Pretender Que Las Cosas Que Ya Sé No Son Y Si Puede Ayudar La Experiencia Del Sufrimiento De Un Individuo A Limitar La Amarga Experiencia De Otros Que Sea Nuestra Ventaja Entonces Mi Sufrimiento No Había Sido En Vano Pero Había Sido Para Para Eliminar Más Sufrimiento Aquellos Quienes Puedan Recibir El Consejo Y Diario Comunico A Todos Quienes Me Rodean Consejos Y Cuando Obedecen Ven Que Shalom Está A la Puerta Los Sigue Inmediatamente De Echo Me Dicen A Las Claras Sabes Que Evito Ir A Ti Porque Sé Que La Respuesta Que Vas A Dar Es Correcta Eres La Última Persona A Quien Yo Voy Por Consejo Porque Sé Que Tú Me Vas A Dar El Consejo Que Es Verdad Pero El Consejo Que Más Duele Y Que Más Difícil Es Recibir Por Eso Sé Que Cuando Ya Voy A Ti Es Porque Me Estoy Resignando Al Ser Penetrado Y Lastimado Con Las Cosas Que Me Vas A Decir Porque Haces Justo Juicio En El Que No Das Respeto Personas Y Dices Lo Que Es Así De Que Gente Me Dice Presto Cuidado Antes De Ir A Ti Porque Sé Que Lo Que Voy A Escuchar No Me Va A Gustar Pero Sé Que Es Lo Que Necesito Así Es De Que Bueno La Vida En Si Mismo Testifica Que Lo Que Es Nada Más Puede Ser Y Si Estamos En Error Hacemos Lo Máximo Para Para Recibirlo Pero Tampoco Nos Vamos A Negar Injustamente Porque Entonces Seríamos Infieles Damos Gracias A todos Shalom Pero Si Tengan Cuidado Porque No Todos Estamos Aterrizados En Buena Tierra Pues Así Es Que La Adpertencia Si aplica Para Muchos Quienes No Están Preparados Como Para Pero Quien Soy Yo Pues Para Decirle A la Gente Que No Estoy Preparado Cada Quien Busque Por Su Camino Quien Pueda Recibir Va Recibir Aquellos Llamados Que Pues Uno Si Toma Precauciones Si Yo Puedo Todos Pueden En Cristo Jesús Solamente En Luz De Su Majestad Y No Pienso Tratar Alguien De Alguna Manera Más Atontada Pensando Que Yo Soy Gran Cosa Cuando Todos Si Yo Pude Aprender Que No Puedo Aprender El Siguiente Confío En Que Esta Es Una Buena Atitud No Voy A Ser Que Me Manera Otra Son Incapaces Mis Hermanos Y Hermanas De Recibir Mensaje Que Es Muy Claro La Vida Lo Demuestra Así Es De Que Pues Hacemos Lo Que Podemos Y Esperemos Sea Útil Y Les Beneficia Muchos Sabemos Que Si Así Es De Que Finalizamos Esta Presentación Shalom Muchas Gracias